El compromiso viene desde el año pasado y hemos estado trabajando y hoy se trasladaron las 700 primeras personas. ¿Esto qué significa? Es el mayor logro que indican los trabajadores de salud, ¿sí? En los últimos, probablemente desde el año 2015. Para nosotros es fundamental y el compromiso que queremos alcanzar es poder trasladar antes del final de año a 11.000 trabajadores a plazas con contratos permanentes. ¿Y el otro año dependería de lo que se apruebe en el presupuesto? Claro, esa es la idea. ¿Y qué trabajadores somos? Son todos aquellos trabajadores que estaban en contrato 029 que pueden ser profesionales o técnicos, esa es la idea. ¿Cuáles te priorizarían? La ley lo establece, se priorizan conforme se los estoy diciendo, personal que tiene que ver con ser personal profesional o personal técnico. ¿Y el también qué objetivo tiene? Si digamos ya están los planes que se han realizado, la ley lo establece que se instala. Mire, básicamente, yo creo que ellos han estado aquí llevando frío, sereno, agua, el proceso se está dando, pero todo el mundo quien ha hecho, se ha identificado. Entonces, quiero conocer, descubrimos qué es lo que quieren hacer. Tenemos programada la reunión para el día miércoles a las 11 horas. No, 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 esto es otra cosa. Esto es totalmente otra cosa. El 2021, el que se hace referencia a la ley de emergencia. Ah, perdón. Sí, pero específicamente aquí nos estamos refiriendo al 146 de la ley de presupuesto que nos da las posibilidades de asignar el dinero para que esas personas sean contratadas. ¿Ya tiene día para que haga de vacunas que vean mencionadas? No, estoy esperando, como no he estado en el ministerio todavía, he tenido dos o tres reuniones, estoy esperando regresar para ver qué noticias tengo. ¿Y después de publicar el acuerdo de la desescalada? Sí, el día de mañana se conoce en el Consejo de Ministros el acuerdo gubernativo, porque recuérdense que este acuerdo ministerial lo que tenía era básicamente algunas actividades reguladas sobre un acuerdo gubernativo que se perdió. Entonces, el objetivo aquí es que salga el nuevo acuerdo gubernativo y luego salga el nuevo acuerdo gubernativo y luego salga el nuevo acuerdo gubernativo. ¿Y el ministro? ¿Esta semana vigilan alerta por maría roja? Sí, igual estamos haciendo un monitoreo, es multisectorial y previene varios ministerios y ya también tengo las señales de alerta y las advertencias a las comunidades con el objeto de que estén vigilantes ante la parada de la cárcel. ¿En este caso ya tienen algún número o no han detectado? No, no, no me ha sido reportado que hayamos tenido casos de intoxicación por maría roja todavía. Muchas gracias. Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.